En 1964 gobernaba la Argentina el doctor Arturo Humberto Ilia, un dirigente de la Unión Cívica Radical del Pueblo, proveniente de la línea Córdoba, aquella misma línea de Amadeo Sabatín, un radicalismo progresista que era minoritario dentro de la línea radical de centro-derecha que predominaba bajo el liderazgo de Ricardo Balvin. Ilia hace un gobierno realmente honesto, interesante, si bien llega al gobierno con la proscripción del peronismo, trata de irlo legalizando y dándole espacios al peronismo para participar en la política a lo largo de su gestión que sería interrumpida, como todos sabemos, en 1966 por el golpe de Onganía. Vamos a ver un informe sobre Arturo Humberto Ilia. Ilia, el médico, radical, todos dicen que es honesto. Cuando llega a la presidencia, asegura que la vuelta de Perón al país solo depende de las intenciones de Perón. De esta forma, deja el conflicto a un lado, y empieza su gestión. Los opositores a su gobierno, y también los medios de comunicación, lo caricaturizan como una tortuga. Y a los argentinos, que profundizan en sus meditaciones y en sus reflexiones, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe frente a este caser nacional? Pero si bien lo tildan de lento, Ilia es el presidente que libera a los presos políticos del peronismo, aumenta el presupuesto en educación, se enfrenta a la corporación de los medicamentos, y anula los contratos petroleros con empresas extranjeras, que hereda de Arturo Frondizi. Es todo eso. Pero el 2 de diciembre de 1964, Ilia se convierte también en el presidente del gobierno que le impide a Perón regresar a la Argentina.